Sábado, domingo, lunes y martes. Claro que sí, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ya lo menciona, 25 grados y todavía se espera que durante esta tarde el valor máximo sea de 29. Pero se acuerda el día de ayer mencionábamos un sistema frontal. Entra durante esta noche y va a estar marcando un ligero descenso en las temperaturas para el día de mañana y también para el sábado. Hay que tenerlo en cuenta, un frío moderado sobre todo en las primeras horas. Durante esta noche, 15 grados. ¿Y qué es lo que nos espera para el resto de este fin de semana prácticamente y comienzos de la próxima semana? Muy seco, frío, sobre todo en las primeras horas de este viernes, sábado y domingo. Cerca de los 6 y los 9 grados. Las máximas entre los 18 y los 20. Para el próximo lunes y martes las temperaturas nuevamente se recuperan llegando hasta los 27 grados y nubosidad parcial. Es un breve avance. La información completa un poquito más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto y placer acompañarlos. Por supuesto, lista con la información meteorológica. 27 grados al momento y el termómetro va subiendo. Todavía es probable que llegue hasta los 29 o incluso 30 grados durante esta tarde. El cielo soleado predomina en la mayor parte de la ciudad. El ambiente seco continúa, pero recordemos la llegada de este sistema frontal que ya les he venido platicando desde el día de ayer. Llega esta noche y sobre todo va a estar reflejando estos cambios en las condiciones para el día de mañana. Esta noche despejado, el viento del norte soplando y 15 grados para finalizar esta jornada. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos días? El cielo despejado y el ambiente muy seco. Mínima de 9 grados para este viernes. La máxima en los 18. El cielo despejado predomina. También panorama válido para este sábado. 6 grados la temperatura inicial máxima de 20. Y luego las condiciones de nubosidad parcial estarán presentes para domingo, lunes y martes. Poco a poco va subiendo una vez más la temperatura. 19 para la tarde del domingo. 10 con 21 el próximo lunes. Y para el martes llegamos una vez más a los 27 grados con nubosidad media o parcial. Hasta aquí los detalles y la información meteorológica. Es un gusto saludarlos. Regreso un poquito más adelante con más que tengan. Muy buenas tardes.